Hola, ¿cómo están? Yo soy Leonidas Esteban, mi compañero de Sarvey está mandando un tuit o algo por el estilo y nosotros les vamos a enseñar a construir aplicaciones web como la gente interesante. Nosotros trabajamos en una empresa que se llama Mejorando.la Esta empresa tiene sede en Estados Unidos, tiene una sede en Bogotá y nosotros desarrollamos un producto que se llama Platzi. Es una plataforma de educación en línea donde mucha gente aprende a programar, a diseñar, a ser mejor en una dinastía como front-end, como un back-end, como diseñador, como marketing y todo eso. Y la conferencia de Mejorando.la no pueden empezar sin que todos los campuceros envíen un tuit con lo que escriben ahí, aplicaciones web like a Bose con Leonidas Esteban y ArveyDF de Mejorando.la Ahora mismo en Campus Party Colombia 6. Yo voy a enviarlo. Tienen 10 segundos. 9, 8, 7. Como les decía, hicimos una plataforma que se llama Platzi, una plataforma que forma a los desarrolladores de la nueva era. Esta plataforma es muy interesante donde tiene un sistema de discusión donde generamos comunidad, tenemos filtros por aportes, por discusiones, podemos poner contenidos, los podemos tallar, puedes cancelar los materiales, puedes meterte a la lista de materiales, puedes filtrarlos por múltiples formas, y puedes ver los materiales independientes sin salir de la misma página. Esto es el timeline de Platzi, la plataforma online en la que nosotros hemos trabajado. Y para trabajar dentro de una plataforma en línea necesitas algo muy, muy importante. La plataforma también es muy responsive. Puedes verla en tu celular, en tu iPhone, en tu iPad y no hay ningún problema. Entonces, como les decía, para trabajar y hacer aplicaciones web, como la gente interesante en esta es algo muy importante. ¿Qué es? Un equipo. Dentro de un equipo de desarrolladores web, tenemos a Florents, tenemos a Backends, tenemos a diseñadores, tenemos a gente que da muchas ideas, tenemos a gente que maneja todo el equipo técnico. En lenguaje técnico serían un CEO, un CTO, el equipo técnico. Y entre ellos hay mucha gente. Y ahí están todos los arrobas por si quieren seguirnos. Como les decía, yo soy arroba leonías Esteban y mi compañero, que es el backend de Mejorándola, es arroba IDF. Ya voy a empezar a rockear con ustedes. Bueno, muy buenas tardes. Quiero saber antes de empezar, ¿quiénes conocen de Mejorándola? Que me levante la mano. ¡Wow! Bien. ¿Quiénes conocen de Platzi? Platzi. ¿Platzi? ¿Y quiénes han probado ya Platzi 2? Ok, perfecto. Bueno, nosotros queremos comunicarles a ustedes, en cierta forma, qué herramientas usamos para desarrollar. Cierto, como Leonidas hablaba, somos un equipo. Y tenemos dos ramas importantes como cualquier otro equipo. Tenemos los backends y tenemos los frontends. Dentro de la parte de backend, nosotros desarrollamos la plataforma principalmente en Django. Yo creo que está entre un 70% hecha en Django. ¿Y por qué Django? ¿Por qué usamos Python con Django? ¿Por qué no usamos Laravel? ¿Por qué no usamos totalmente Node? ¿Por qué no usamos Ruby? Django tiene algo muy interesante. Y es un framework que es muy, muy, muy potente. Es muy fácil de usar. Nos permite tener librerías ya por default preinstaladas, que vienen con Python, que vienen con Django y no nos toca hacer muchas cosas. Por ejemplo, a diferencia de Node, Node es algo que tiene un núcleo y le vamos agregando las librerías según nosotros queremos o necesitamos. Django tiene una filosofía un poco diferente. Te da un montón de librerías por default, te da todas las herramientas que necesitas para empezar tu proyecto y simplemente hay que usarlas y saberlas usar. El administrador de Django es lo más precioso que Django tiene. Es algo increíble, es algo muy fácil con dos, tres líneas que descomentamos. Ni siquiera tenemos que colocarlas, sino simplemente descomentarlas después de crear el proyecto y tenemos un administrador totalmente funcional con todas las herramientas que necesitamos. Y a eso le podemos ir agregando filtros, le podemos ir agregando edición en línea. Por ejemplo, tenemos 10 registros y los podemos editar ahí mismo sin tener que entrar uno por uno. Podemos generar reportes, podemos hacer miles de cosas con unas cuantas líneas. Y Django impulsa a seguir el principio de RI, que es Don't Repeat Yourself, que es no repetir código. No estar repitiendo una y otra vez el mismo pedazo de código, cinco líneas, una función, sino simplemente crearlo y llamarlo. Entonces, Django es algo genial para desarrollar muy rápidamente aplicaciones web. En unos 10 minutos ya tenemos nuestro proyecto andando en el servidor local, con el administrador, con los modelos. Es muy, muy, muy sencillo. La conexión que hace Django con la base de datos trabaja con un ORM. ¿Qué quiere decir esto? Que el propio Django tiene sus funciones para conectarse a la base de datos y hacer lo que nosotros necesitamos. Entonces, nosotros no tenemos que estarnos conectando a la base de datos, ni tenemos que escribir el código dependiendo de la base de datos, o si vamos a usar MySQL, o si vamos a usar Postgres, o si vamos a usar SQLite, sino nosotros siempre usamos las mismas funciones y Django se encarga de convertirlo a la base de datos, o al motor de base de datos que nosotros le definimos en el proyecto. Tiene también un sistema de internacionalización muy potente, en el cual nosotros podemos definir en nuestro template qué strings, qué cadenas vamos a convertir dependiendo del idioma en el que la persona esté entrando, o el que nosotros le queramos definir. Esto es tanto en las vistas como en los templates, en los HTML lo podemos hacer. Entonces, simplemente son archivos de texto en el cual nosotros definimos nuestra cadena principal, sea en español, sea en inglés, y en los locales que van a tener los idiomas más adelante. Y usa el patrón MVC de modelo vista controlador para el diseño, los datos y la lógica de las operaciones. Django trata siempre de separar para que nosotros no metamos lógica de programación en los templates, sino que se lo dejemos a las vistas, que tengamos nuestros modelos que son los que se comunican y los que crean nuestra base de datos. Entonces, nos permite tener muy separado las cosas, que no se nos confundan, que no se nos enrede, nos permite tener escalabilidad, nos permite hacer un debug mucho más fácil, mucho más rápido, y podemos también cambiar en cualquier momento o agregar nuevas cosas sin tener que complicarnos tanto. Aparte de Django, pues hay una herramienta que trae propiamente Python, que es PIP. PIP es un manejador de paquetes como el apt-get en Ubuntu, en Debian, en estos sistemas Linux. Entonces, simplemente hacemos un PIP install y el paquete, y eso nos los instala en el entorno virtual o directamente en el global que estemos trabajando. Es una facilidad para las migraciones. Entonces, si yo trabajo en mi local, instalo 10 librerías que necesito, simplemente hago un PIP freeze y se lo paso a otra persona. Y esa persona hace un PIP install menos R del archivo que yo le pasé e instala todas las dependencias sin necesidad de instalar una por una ni de estarme preguntando cuál fue la que instalaste, cuál fue la que necesito, sino las agarra todas. Entonces, la migración de dependencias es de una forma muy sencilla. Y también, las librerías que nosotros creemos, que nosotros hagamos, las podemos compartir globalmente con cualquier persona en el mundo. Entonces, hacemos una librería para Django o para Python, la subimos y con PIP cualquier otra persona puede instalarla sin ningún problema. Y también instala todas las dependencias que nosotros digamos que se necesitan. Entonces, es algo muy, muy fácil de usar. También usamos Celery. En la plataforma, en Platzi, estamos usando Celery para procesos asincrónicos. Por ejemplo, cuando hay un registro de una persona y hay que mandarle un mail, entonces nosotros no esperamos hasta que envíe el mail para devolverle a la persona la respuesta de la página, sino le devolvemos la respuesta y por background queda asincrónicamente el proceso de enviar el mail. Hacemos cronjobs con Celery para que cada cierto tiempo envíe un mail o haga unos procesos que necesitamos de calcular porcentajes, calcular puntajes, bueno, muchas cosas que nos permite hacer Celery. Entonces, Celery, aparte de muchas cosas, principalmente es usada para procesos asincrónicos. También soporta procesos en paralelo. Podemos enviar varios threads, varios hilos y después esperar un valor, pasarlos a un callback y que él haga con todo el conjunto de resultados alguna operación. Nos permite asignar o agendar procesos como lo haríamos en un cronjob en Unix y también soporta multiple brokers, que es unas bases de datos a la cual él está registrando información y registrando los resultados. Entonces, tenemos las más importantes, son RabbitMQ y Redis. Esas son las que tienen full soporte en Celery. Pero también tenemos Bongo, CouchDB, tenemos el propio ORM de Django, pero con algunas limitaciones. También tenemos South. South es una librería que viene desde Django 1.0 o tal vez una versión antes. Viene trabajando muy de la mano con Django y también se espera que ya próximamente deje de ser una librería aparte y venga incluida en Django. ¿Qué es South? South es una librería que nos permite manejar nuestras migraciones de la base de datos. Sin South, nosotros creamos la base de datos, creamos el modelo en Django, es una clase en Python normalmente, y si queremos agregar un nuevo campo o quitar un campo, nos toca borrar la base y hacerle un SYNDB para que vuelva y la genere con los datos. Con South, simplemente, nosotros le damos un migration y él va asignando o va creando los nuevos campos sin necesidad de borrar la base de datos y sin alterarnos los datos que ya teníamos. Y no solamente lo podemos hacer hacia adelante, creando nuevas cosas, también podemos hacer un backwards. O sea, si una migración nos quedó mal, podemos devolver la base de datos o el modelo, la estructura, a una versión anterior para corregirlo. Y, pues, ahí resolvemos el error. Es muy intuitivo, es muy fácil de usar, tiene principalmente dos migraciones. Una que es el esquema migration, que es cómo está estructurada nuestra base de datos, y tiene un data migration, pues, para los datos. Es totalmente independiente de la base de datos. O sea, no tiene nada que ver, al igual que Django, si estoy usando MySQL, si estoy usando Postgres, si estoy usando SQLite, que son los tres que soporta Django. Yo simplemente sigo manejando mi modelo en Python, en Django, sin ningún problema, y Saud se encarga de eso. Nosotros hacemos los cambios en el modelo, Saud se encarga de hacer toda la migración, de escribir los nuevos cambios, de escribir la función por si necesitamos devolvernos, y, pues, nosotros simplemente se nos facilita el día. Para esto que estamos hablando, hoy no queremos poner ejemplos prácticos o código, porque mañana vamos a tener un taller a las cuatro de la tarde, donde vamos a hacer un ejemplo en vivo. Vamos a hacer una landing page funcional con Django, con Saud, con Celery, y con otras cosas en el frontend que veremos ahora. Entonces, ustedes pueden, si quieren, asistir y con sus computadores seguirnos en el ejemplo en vivo. Muchas gracias. Ok. Todo lo que han visto ahora es backend. Todo esto, el backend es como el amor puro, como el amor del bueno, porque va por dentro. Uno sabe que está ahí, pero nunca lo llega a ver, lo siente. Pero en cambio, yo voy al frontend. Yo soy el que se ve bonito, yo soy el que lo hace usable, yo soy el que lo hace manejable, yo soy el que lo hace percibir. Pero juntos, hacen el amor perfecto. Entonces, el segundo dilema en el que estaba Arbella hasta ahora, era que él estaba trabajando solo. Él estaba hablando de cómo hacer los modelos, de cómo construir Python, de cómo acelerar procesos, de cómo hacer migraciones, pero todo lo estaba haciendo él. Entonces, ¿cómo hace un equipo de verdad para trabajar juntos? Usamos un sistema de control de versiones. En este caso, nosotros elegimos Git. Unos pueden preferir su version o U, cualquier otra opción. Y para manejar esto socialmente, usamos GitHub. GitHub es una red social, entre comillas, donde muchos desarrolladores, diseñadores, hacen control de versiones. ¿Qué es control de versiones? Es que, por ejemplo, yo tengo a una persona que está trabajando en un archivo HTML, pero yo en paralelo quiero editar ese mismo archivo HTML, pero solo quiero añadir una línea abajo, mientras él está añadiendo otra línea arriba. Para esto, los dos estamos trabajando en un solo archivo. ¿Qué pasaba antes? Que si nos encontramos en este dilema, era, hey, ¿cómo estás, Juan? Disculpa, mira, yo estoy editando este archivo. Porfa, no lo vayas a editar, porque yo lo cambio, lo subo al servidor, y luego te lo bajas tú, y luego lo cambias. Esto hacía que las cosas sean muy torpes, lentas, que no se agilizaran, que tener un equipo de muchas personas no sirva para absolutamente nada. En cambio, si yo tengo Git, yo puedo hacer el cambio de mi archivo HTML, guardarlo, y tener un primer concepto, hacer un commit. Luego de esto, hacer un push, subirlo a lo que es Git. Esto se replica en GitHub, por lo tanto, podemos ver los archivos ahí de una manera súper linda. GitHub es una web. Y yo puedo hacer otra cosa en mi segundo concepto, un repositorio. Hacer pull, cuarto concepto. Donde, con pull, yo rescato todos los cambios que ha hecho mi compañero, solo sus cambios. No bajarme todos los archivos, no respaldarlos de nuevo, no bajarme el archivo, ni siquiera HTML completo, sino solo la línea que él ha cambiado. Lo cual lo hace muy rápido. Entonces, yo puedo seguir editando la siguiente línea y no hay ningún problema. No obstante, podemos hacer lo mismo a la vez y hacer algo que se llama merge, mezclar. Entonces, todo esto hace que un equipo sea súper ágil, que pueda trabajar juntos, que puedan trabajar a la hora que quieran, en el momento que quieran, sin tener que estarle pidiendo permiso a nadie. Y, ok, bajo esta estructura es que empezamos a hacer HTML5, que es la base de toda la web contemporánea. HTML5 es un conjunto de muchas cosas. Tenemos tanto CSS como múltiples capacidades de JavaScript. En la mañana ya hemos visto cómo pueden acceder a la cámara, cómo pueden tomar fotografías, cómo pueden tener contenido, cómo lo pueden editar, recargar la página y que vuelva a estar ahí el contenido. Cómo podemos almacenar en espacio local, cómo podemos manejar hasta cosas de los teléfonos como acelerómetros, cómo podemos hacer juegos, cómo podemos hacer hasta 3D dentro de móviles o desktops. Todo esto es maravilloso con HTML5 y nosotros usamos muchas de esas capacidades. Entonces, empezamos con la primera y creo que la más interesante de todas, ya que la web ha cambiado y ahora es más linda, usamos CSS3. CSS3 nos da nuevas capacidades que no teníamos con CSS2, como por ejemplo, nosotros teníamos una cajita cuadrada con un color cualquiera y queríamos hacerlo con bordes redondeados y esto era muy complicado. Antes teníamos que cortar cuatro imágenes, ponerlas en cada esquina y si no nos gustaba, volver a cortar otras cuatro imágenes, lo cual nos hacía muy lentos. No obstante, esto es muy sencillo. Podemos hacer transiciones, podemos hacer que esa misma cajita se mueva de un lado a otro en X tiempo, de X forma y poder hacerlo algunos cambios, como poder hacer sesgados, como poder hacer rotaciones, como poder hacer rotaciones en 3D, lo cual hace que sin usar ningún otro lenguaje, sin usar JavaScript, sin usar nada en especial, hagamos algo muy mantenible, muy bonito, muy fácil de ver, solo con CSS, lo cual hace que también el rendimiento de nuestra aplicación web sea muy bueno. Porque CSS viene acelerado por hardware. Entonces, si yo tengo una computadora que es de la mejor del mundo, donde yo puedo jugar StarCraft, WarCraft, cualquiera de estos juegos, pero ¿por qué mi web se ve mal? Eso es porque no utilizamos la tarjeta de video, el GPU, dentro de nuestra web. En cambio, con CSS, eso sí ocurre. Lo cual hace que todas las fluidas que tú tienes en los juegos, las tengas en Internet. Y como les decía, nosotros con esto nos damos el lujo de hacer diseños muy complejos y muy bonitos como el de Platzi, en el cual usamos todas las capacidades para hacer esquinitas solo con CSS, bordes redondeados, hacer giros en 3D, hacer que los paneles se oculten y aparezcan con una animación, hacer algo muy interesante que se llama Responsive Design, de lo cual les voy a contar dentro de unos minutos. Entonces, pero CSS solo tiende a ser muy complicado por básicamente una razón. No todos los navegadores interpretan CSS de la misma forma. Entonces, se inventaron algo que le llaman prefijos. Por ejemplo, Chrome tiene uno, Safari tiene otro, Opera tiene otro, Internet Explorer tiene otro, Firefox tiene otro y cualquier navegador puede inventarse el que quiera. Entonces, yo si quería hacer una transición, tenía que ponerle un prefijo que el navegador elegía. En este caso, hay navegadores que son basados en WebKit y el prefijo es WebKit. WebKit de Chrome avanzó a Blink y de repente cambia el prefijo o lo deja en WebKit. Pero, por ejemplo, Microsoft o Internet Explorer tiene el prefijo que es MS o Firefox tiene el prefijo que es MOZ, MOS. Entonces, esto lo que nos hacía era triplicar el código que teníamos en una sola línea y ponerlo en tres. Seguía siendo bueno, seguía siendo rápido, pero aún así estábamos duplicando código, código que no queríamos escribir. Ahí lo que era doloroso era escribir el código. Entonces, agilizamos este proceso utilizando algo que le llaman preprocesadores. Y mi preprocesador favorito es Stylus. ¿Existen muchos más? Existen LES, existe Compass, existe SAS, muchos y todos son buenos. Pero mi favorito es Stylus por básicamente una razón. Nosotros cuando escribimos CSS tenemos cosas que nuestro cerebro pone casi automáticamente, que son llaves, dos puntos y punto y coma. Que es la única barrera entre hacer CSS que ustedes conozcan y hacer Stylus. Solo se olvidan de ellos y empiezan a hacer su CSS de toda la vida y no van a tener ningún problema. Pero no obstante, Stylus nos da muchas más capacidades. Por ejemplo, yo cuando escribía CSS, por ejemplo, ponía un H1 y dentro del H1 tenía alguna etiqueta spam. Entonces, si yo quería agarrarle y ponerle estilos al spam, podía hacerlo simplemente con spam y darle estilo a todos los elementos, lo cual no era muy bonito. Entonces, yo solo quiero darle estilos al elemento que está dentro del otro. Entonces, tenía que hacer un selector H1 y al costadito espacio spam. Pero otra vez estábamos volviendo a escribir código. Entonces, lo que nos da Stylus es, yo pongo H1 arriba y en la línea de abajo donde me tocaría poner H1 spam, simplemente pongo un tap spam. Ya no tengo que volver a escribir ese H1 y la identación, un concepto muy importante dentro de Python y ahora en Stylus es lo que nos facilita la vida. Pero aún hay más. Dentro de CSS tampoco se decidieron en cómo hacer muchas cosas más aparte de los prefijos propietarios, que era, por ejemplo, hacer backgrounds con gradientes o degradados. Entonces, yo tenía que volver a duplicar o triplicar ese código para que se vea bien en cualquier navegador. Pero, Stylus viene con un amigo muy bueno de él que se llama NIF. NIF es un conjunto de mixings, otro concepto nuevo, que simplemente hace que con una cadena de NIF tú puedas hacer un juego de tareas y optimizarlas, hacerlas simplemente en una sola línea y que estas cuando compilen te reproduzcan todo ese código que tú no querías escribir. Simplemente aquí nos estamos ahorrando escribir código. porque un preprocesador lo que hace es, tú tienes tu código en el lenguaje del preprocesador, pasa por un servidor que en este caso dentro de Stylus es nojazz, lo transforma, trabaja en él y te devuelve un archivo .css que es el que todavía hemos tenido en la web. Entonces, no nos tenemos que preocupar por hacer nada en el servidor, por hacer nada en especial. Simplemente para usar Stylus tenemos que tener Node.js instalado, utilizar Node.packageManager, instalar Stylus y ponernos a trabajar y para compilar un archivo a Stylus simplemente usamos Stylus y el archivo que queremos compilar y listo. Ah, y si queremos que compile todo el tiempo al lado del guión C ponemos guión W y el archivo que queremos compilar. Todas estas cosas las vamos a ver mañana en el taller, no se preocupen. y nosotros tenemos junto con todo eso lo que llamamos Responsive Design. Esto se hace muy sencillo y lo tenemos y hacemos que cualquier web o cualquier landing, cualquier página que hacemos la hacemos totalmente adaptable a cualquier dispositivo o tu celular de cualquier tamaño, de cualquier marca, cualquiera que tenga un navegador. Puedes acceder a cualquiera de nuestras webs y verlo totalmente adaptado. La tipografía es elegible, tienes toda la total navegación, los menús se ven, todo está ahí, todo el contenido porque los navegadores de los celulares son muy potentes. Entonces, esto es muy fácil de hacer y lo vamos a ver también mañana. Y esa fue la parte de CSS, lo cual nos permite hacer que estéticamente todo sea bonito. Pero, a la lógica sencilla que tenía CSS, la vamos a complicar un poquito más. Las aplicaciones requieren mucha más potencia. Entonces, empezamos a programar. Y el lenguaje de programación de un frontend es JavaScript. JavaScript es un lenguaje de programación que ha ido evolucionando mucho con el pasar de los años porque al inicio lo usaban simplemente para hacer que palabras aparezcan encima, que cualquier mensaje de alerta que tú querías ponerle al usuario te aparezca por encima cuando cargabas la web que cuando sea Navidad a tu página le añadas nieve y esté cayendo. Aunque no lo crean todo este tipo de cosas las pedían los clientes, pagaban por ello y se hacían. Pero, era un lenguaje que los desarrolladores desperciaban mucho por esa forma en la que se usaba. Solo lo usaban para eso. Pero como ese lenguaje que se interpreta dentro del navegador ha ido cambiando con el pasar de los años y gente muy interesante crearon cosas como librerías y frameworks hechos en JavaScript. Otra cosa que la Java es de JavaScript que como CSS cada navegador lo interpretaba como le daba la gana. Entonces, si yo estaba en Chrome ponía JavaScript de una forma y funcionaba. Pero sin mi Internet Explorer ya no funcionaba. Entonces, alguien hizo algo muy bonito que nosotros usamos que se llama jQuery. De esta forma escribimos código JavaScript de una sola forma y podemos interpretarlo en cualquier navegador y que este funcione con total soporte. JQuery nos facilita la parte de agarrar cualquier elemento y ponerle la interacción que nosotros querramos. Poderle añadir clases, poderle añadir eventos, reaccionar a esos eventos y junto a algo muy poderoso que nos ayuda a trabajar páginas en una sola página como vieron en el demo de Platzi que es Backbone. Hacemos aplicaciones realmente complejas con JavaScript. Backbone trabaja de esta manera. A mí me mandan los datos en JSON, JavaScript Object Notation que es simplemente una cadena de texto en la cual me mandan muchos datos y yo hago con ellos lo que quiera. pero Backbone me ayuda a darles una estructura muy interesante. Tal como trabajábamos en el backend modelo, vista y controlador, Backbone hace algo muy similar. Hace Model, View, Start. Entonces nosotros elegimos qué queremos hacer con lo siguiente. Nosotros podemos construir un modelo. Yo puedo tener un modelo de una discusión como vieron en Platzi y ese modelo que es una cosita puede tener múltiples eventos. Entonces yo para render esto y postarlo en la página creo una vista y con la vista le digo a qué órdenes vas a reaccionar, qué vas a hacer con ello. Ya ven que ahora nos estamos ordenando. Otro problema de JavaScript era que cuando escribías todo tu código JavaScript terminaba súper desordenado y súper revuelto todo terminaba como si fuera una pasta revuelta. Y entonces cuando tú querías editarlo, querías cambiar algo era muy complicado encontrar, te demorabas mucho encontrar la línea de la cual era el problema. Al final el problema era un punticoma pero te demorabas mucho. Y backbone nos ayuda a tener esa estructura. Ya tenemos el modelo, tenemos las vistas y podemos tener colecciones que son los grupos de estos elementos, de estos modelos. Yo puedo agrupar un conjunto de estos modelos y meterlos dentro de una colección. Así yo tengo una colección de discusiones y toda esa colección de discusiones mostrarla en mi columna derecha o izquierda o donde yo quiera. Y con las vistas yo puedo añadirle toda la interactividad que yo quiera. Y hay algo más interesante que nos ayuda a trabajar en una sola página que son rutas routers. Entonces yo le puedo poner a mi aplicación estados. Yo le puedo decir que mi aplicación está en el estado de rutas, en el estado inicial. Yo le puedo decir que mi aplicación está en el estado de discusión. Yo le puedo decir que mi aplicación está en el estado de material o de estado de en vivo. Entonces, según esos estados yo cambio la URL de la página y logro interactividades solo con eso. Vean la parte de arriba cómo cambia la URL cada vez que yo hago un clic. Y todas esas URLs son completamente compartibles a cualquier persona y ve el material en el estado en el que yo se la compartí. Si yo quiero le puedo dejar simplemente la parte del curso y que se dedique a explorar. Pero si él quiere ver un material le doy el link correcto al material sin tener que hacer otra nueva página sin tener que recargar todo en una sola página y lo logramos con Backbone y sus rutas. Ese es el poder que tenemos para hacer JavaScript en el cliente. Pero JavaScript avanzó mucho más y se fue hasta el servidor e hizo una conjunción de tanto tecnologías de cliente como tecnología de servidor y tenemos JavaScript en el servidor y a esto le pusieron un nombre y es Node.js Esto nos permite trabajar aplicaciones en tiempo real con JavaScript. Yo con esto puedo hacer chats, puedo hacer notificaciones, puedo hacer todo lo que se les ocurra que requiera respuesta inmediata y rápida con JavaScript y usando Node.js. Yo puedo hacer que un comentario que yo envío al chat se replique a las 10.000 personas que están conectadas. Yo puedo hacer juegos en los que puedo hacer un login de cada usuario y que este entre a la cancha junto con los otros tres que ya estaban ahí. Yo puedo hacer que cuando envío un mensaje en las discusiones le aparezcan a los demás. Ey, Pedro mandó un mensaje, míralo. Entonces hago lo que Facebook ha hecho también, que esto sea muy viral, que la gente se mantenga en trabajo, que siempre esté dentro de la aplicación, que disfrute más, que vea toda la comunidad trabajar, que es otro de los problemas que nosotros atacamos. Nos gusta hacer comunidad, nos gusta que la gente comparta, nos gusta que cuando tú generas un contenido lo tengas en tiempo real y todos lo puedan disfrutar, que cualquier discusión pueda ser vista en cualquier parte del mundo a cualquier hora y apenas tú la publicaste. Y entonces, ¿ustedes quieren aprender a hacer aplicaciones con nosotros mañana? ¿Sí? Nosotros somos de la empresa mejorando.la y nos gustaría que sigan los programas que hacemos en vivo todos los jueves a las 4 de la tarde y que se enteren del programa previamente y se pueden registrar en mejorando.la slash hola. Queremos agrandar nuestra comunidad, queremos que toda la gente se entere y mejore sus habilidades, que aprenda algo nuevo. Yo aprendo algo nuevo todos los jueves. Es muy interesante estar ahí. Ser parte de la comunidad, ser parte, es importante. Que ustedes estén en el Campus Party es importante. Que ahora yo pueda estar acá arriba, es todo un honor para mí. Y no me queda más que decirles que gracias y nos vemos mañana. Bueno, un aplauso. Tenemos un espacio para preguntas. Hay preguntas dentro del público de lo que vimos. Un momentico. Sigues. Buenas tardes. Buenas tardes. La pregunta es ¿qué requerimiento necesitamos para el taller? Bueno, para el taller lo esencial es que tengan Git abrir la cuenta en GitHub. Ahí vamos a poner todo el repositorio, lo que vamos a hacer. Ustedes lo pueden bajar, pueden mirar el ejemplo o si quieren lo pueden crear. Necesitan Django, necesitan Pip para por toda la parte del backend para poder ir instalando Django. Igual lo vamos a hacer desde el principio, pero lo esencial sería Pip para poder instalar esto. De parte del frontend, ¿qué necesitan? Algo más. ¿Alguno de ustedes tiene idea de cómo instalar Python Django? ¿Tienen todos? ¿Tienen idea de cómo hacerlo? ¿Alguien está perdido? ¿Alguien necesita ayuda? Ok. De todas formas, yo les voy a habilitar después de que acabe la conferencia un tutorial para que todos lo puedan hacer. Lo voy a poner en Google Drive y lo voy a compartir en el hashtag Campus París 6 y con Pitágoras. Lo buscan por ahí. Y por la parte del frontend, lo único que yo quiero que tengan sea un editor de código. Puede ser cualquiera. Puede ser Notepad++, puede ser un Notepad normal, pero nosotros usamos uno que se llama Sublime Text. Sublime Text 2. Lo pueden usar sin ningún problema, lo descargan de la página y doble clic y ya lo están usando. Es multiplataforma, lo pueden usar en Windows, en Linux, en Mac. No hay ningún problema. Y con esto ya podemos hacer el taller de mañana. Perdón, Pau, el señor y luego sigue tú. Nosotros igual el taller lo vamos a arrancar desde cero, creando, bajando los paquetes, instalándolo. Entonces, es muy... Buenas tardes. Según las tendencias del mercado y toda la parte digital, como está avanzando a pasos agigantados, toda esta aplicación y todo lo que se está viendo, de qué forma está migrando a los smartphones. O sea, todo está tirando hacia la parte móvil y hacia la parte portable y todo eso. hay Responsive, que vos haces la página, te queda muy bacana, muy bonita, la vas a mirar en un smartphone y te queda pues lo que él decía ahorita bien diseñada y bien bacana. Yo una de las cosas de las complicaciones que he visto es que no sé si migrar a generar código en Android o hacer páginas web que se me acomoden. ¿Por qué? Porque hay cosas que en una página no te van a funcionar igual como si fuera una aplicación para Android. Entonces, no sé si esto también de la posibilidad de que esos smartphones tengan todo lo que pueda generar una aplicación y no simplemente dejar Android por un lado y Android por otro sino integrar los dos en un Responsive que se acomode. Bueno, es una pregunta muy común dentro de los desarrolladores. ¿Qué hago? ¿Hago una página web que sea Responsive o directamente hago código nativo? La respuesta es depende. Si ustedes van a hacer un juego que requiera gráficos 3D que necesiten mucha potencia digamos de su equipo del hardware es mejor hacerlo de forma nativa. Está avanzando mucho lo que es WebGL ¿cierto? Los 3D en HTML pero todavía tiene sus limitaciones y frente a nativo termina pendiendo. Si es una página normal que vas a consumir contenido no hay ningún problema la diferencia en realidad es muy poca pero vuelvo si necesitas usar el acelerómetro o el giroscopio o muchos cálculos en 3D sería mejor nativo del resto no hay ningún problema con que lo hagas Responsive y te queda una sola página para cualquier dispositivo. Básicamente si tu página es de contenidos si la gente va a entrar y va a ver leer una noticia ver una imagen simplemente es por acceso a la información y por el uso por usabilidad te recomendaría que vayas por Responsive Design es por eso que nuestra primera estrategia para ir a los móviles dentro de mejorándola y Platzi es hacer Responsive Design porque aparte de eso tu equipo de desarrolladores sabe CSS y sabiendo un concepto nada más que les voy a enseñar mañana pueden cambiar toda su página con el mismo lenguaje de diseño entonces si tu equipo no está preparado para estar en código nativo o no tiene el tiempo de desarrollo y puede hacer CSS puede hacer Responsive Design y le va a quedar muy bien Siguiente De pronto voy a complementar un poquitico la respuesta yo trabajo para una empresa de software aquí en Medellín Seiba Software House la respuesta para aplicaciones que no necesitan un performance bastante alto es una aplicación híbrida la cual pues metemos en el PhoneGap y él ya nos arroja pues en el caso de Android una APK y va a utilizar todas las funcionalidades nativas siempre y cuando en el Javascript uno importe el API por ejemplo el acelerómetro de las notificaciones o sea existen APIs para Javascript y el PhoneGap y comenzar a utilizar todos los periféricos del dispositivo PhoneGap es un empaquetador tú haces todo en web te lo empaqueta y te lo devuelve como si fuera código nativo eso es lo que hace PhoneGap ok mi pregunta era por la parte del backend y frontend ahorita con el auge de las metodologías ágiles y hablamos pues de aplicaciones que son autogestionadas eliminamos pues el tema de analistas de calidad y eso ¿cómo están utilizando ustedes las pruebas unitarias pruebas de integración y pruebas funcionales en la parte pues ya del frontend? sí pues para las pruebas unitarias y pruebas de funcionalidad normalmente normalmente se usa el unit test de Python ¿cierto? lo que es en la parte de Django ustedes definen unos datos que le van a pasar como si fuera un usuario ¿sí? entonces por ejemplo un usuario quiere hacer o crear una nueva pregunta entonces ustedes les pasan el usuario le pasan el contenido o todo el data del form que él necesita para hacer el post él crea esos valores esos datos en la base de datos ejecuta la función y mira a ver que devuelve y te dice no aquí hubo un problema o te dice pasó perfectamente y apenas termina la prueba borra los datos de la base de datos para que no te queden ahí datos innecesarios en la parte del frontend pues yo creo que por las dos partes lo primordial para depurar tu código y saber dónde están los problemas y que salga de calidad es que uses algo que cese desde los momentos de la guerra divide y vencerás haz pequeños programas y córre test por cada uno de ellos entonces te va a decir dónde está el problema y tienes menos código en el cual te puedes tener un problema y por parte de organización nosotros generamos esas pequeñas tareas tenemos pequeñas reuniones usamos Scrum donde tenemos una reunión con gente de la empresa que está en múltiples partes del mundo y definimos cuál va a ser el rumbo del proyecto ¿alguna otra pregunta? una última pregunta ok bueno gracias ahora que estamos hablando de responsive me gustaría saber digamos qué servicios se utilizan para el tema de optimización de carga de imágenes y qué técnicas para utilizar lazy load en responsive porque de todas maneras cuando cargamos contenido desde un dispositivo móvil queremos ser muy eficientes no queremos cargar la imagen de 5 megas que tenemos para la versión desktop quisiera saber un poco más acerca de eso como qué estrategias utilizan o qué servicios tienen o conocen para que nos puedan indicar ok tanto como servicios esto es un trabajo en conjunto de back and in front por ejemplo tú cuando cargas la página yo puedo saber en qué dispositivo lo cargas y en qué condiciones las estás cargando puedo saber qué ancho tiene tu dispositivo y según eso según tu resolución darte la imagen adecuada y como me hablabas lazy load era una forma de cargar imágenes progresivas según ibas viendo la página por ejemplo tú solo veías pues este pedacito entonces no tenías que cargar las imágenes que estaban abajo entonces tú ibas haciendo scroll moviéndote dentro de la página y cuando llegabas a esa parte te lo cargaba con una pequeña animación o como tú lo definas y dentro de lazy load tenías un search que te cargaba una imagen por defecto que era una imagen que no pesaba nada que era transparente y tenías un atributo con la url que iba a tener la imagen que ibas a cargar entonces esta url es la que cambia dependiendo del dispositivo y de la resolución que tengas y así lazy load sigue funcionando bien bueno muchísimas gracias a todos por asistir los esperamos mañana en el taller cualquier duda cualquier pregunta que tengan adicional se pueden acercar a cualquiera de nosotros dos con mucho gusto les trataremos de ayudar en todo lo que podamos gracias aplausos 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 aplausos